Ahora llegó el momento de compartir con todos ustedes una canción que escribí, que va a formar parte de mi último álbum, que se intitula Lola, y va a salir el 15 de diciembre. El día de cumpleaños de mi mejor amiga, es solo para tener los afectos siempre cerca. Se llama ¿Por qué? y habla justamente de eso, de por qué hay tantas cosas que no nos podemos explicar en la vida. Porque no hay una razón para amar, para extrañar, para querer, para vivir. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás, es como si el universo no existiera. Porque hoy mi corazón se vuelve a romper, tus caricias, tu perfume y tu piel. Me hicieron un tatuaje, encastraron el coraje de este corazón salvaje. Porque este amor yo no quiero perder, ni el océano no puede creer. Que naufragues de mi lado, si eres tú lo más sagrado, de este cielo más lejano. Porque yo no puedo vivir sin tu querer, yo no puedo respirar sin tener. Tu amor vive en mis huesos, no ves, no ves. Por qué aceptar de perderte, por qué, ni el océano lo puede creer. Por qué, que naufragues de mi lado, si eres tú lo más sagrado, de este cielo más lejano. Por qué, yo no puedo vivir sin tu querer, yo no puedo respirar sin tener. Por qué, yo no puedo respirar sin tu querer, tu amor vive en mis huesos, no ves. No ves, no ves, por qué, tú no ves. No ves, no ves. No, no, no ves, no ves. No ves ni el universo, ni estos mares. No ves, ¿por qué aceptar de perderte? ¿Por qué si es de amor a mí me quema la piel? Y guardar en fondo al mar, por favor no me pares, estas ganas de amarte.